La población mundial envejece, bueno, pues de si envejece o no, o si envejece igual en todas partes, vamos a hablar en los siguientes minutos con la profesora de Sociología de nuestra Universidad, de la UNED, Violante Martínez. Bienvenida. Gracias, Isabel. Nos preguntamos por el envejecimiento de la población mundial y lo que primero quizá deberíamos responder es si verdaderamente la población mundial envejece. Y hablo en términos globales, claro. La población mundial envejece. La población mundial tiene unas características específicas, puesto que hay una disminución de la natalidad importante, concretamente en los países desarrollados. Luego vemos qué pasa también en los países en desarrollo. Entonces aquí hay dos elementos muy importantes, que es la disminución de la natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida. ¿Qué se entiende por esperanza de vida? Pues el número de años que por término medio se espera que viva una persona. Y aquí pues estas dos variables importantes hacen que las poblaciones vayan envejeciendo. Al 1 de enero del 2004, fíjate Isabel, teníamos cerca de 7.200 millones de personas en el mundo. Es decir, hay un incremento de la población en los países desarrollados. Y esto hace que también haya una tendencia de aumento en las poblaciones de 60 años y más en los países que están en desarrollo. Todo esto en su conjunto hace que las consecuencias puedan ser de aumento de la pobreza también. Estamos hablando del año, en este caso la estadística era del año 2004, es decir, han pasado ya unos años, pero la tendencia sigue, la tendencia sigue puesto que efectivamente la esperanza de vida cada vez es mayor y cada vez nacen menos niños. Yo preguntaba antes por las pirámides y la contestación me gustaría que se diera aquí ahora en micrófono, pues es que ya las pirámides no existen, la figura geométrica ya es otra. Ya es otra porque la base se ha cortado y la cima se ha ensanchado, entonces es una forma cilíndrica y vemos que niños pues nacen incluso menos de los que se necesita para reemplazar a las generaciones adultas y los que se sitúan en la cima pues tardan mucho en marcharse. Esto impacta mucho en la composición por edades de la población porque vemos que por un lado tenemos pocos efectivos que nacen, también se van cortando los efectivos de jóvenes y que el mercado de trabajo está pidiendo también una mano de obra o unos trabajos muy especializados pero en menor número y se agranda el efectivo de desempleados en el mercado de trabajo. Pero a la vez también hay muchas personas que están fuera del mercado de trabajo porque se han jubilado que produce un peso importante en la sociedad en cuanto a costos sanitarios, en cuanto a desarrollar una serie de servicios, participación en actividades de ocio y tiempo libre y entonces todo eso ha cambiado la perspectiva importante de las sociedades. Estamos hablando principalmente del mundo desarrollado o aquel que está en vías de desarrollo. Por ejemplo, en sociedades como la europea está clarísimo que no nacen muchos niños y que pues vivimos más tiempo. Esto tiene una serie de problemas porque verdaderamente cuando una persona deja de trabajar a los sesenta y tantos años todavía le quedan muchos años de vida pero muchos años de vida en los que hay que hacer algo con el ocio, con la salud. Esto también tiene un impacto económico importante. Cada vez la población que trabaja es menor en cuanto a la horquilla y esa población tiene que mantener a la población joven y también a la población mayor. Sí, esa es la cuestión importante y en las estimaciones pues vemos que para los países más desarrollados en setenta y seis años concretamente que se situaba en el intervalo del año 2000 al 2005 pues ya a partir del 2005 ya ha subido de setenta y seis años a 81 años. En los países en desarrollo pues se pasa de sesenta y tres a setenta y tres en ese intervalo del 2000 y a partir del 2005. ¿Y qué pasa para el 2050? Pues que en el mundo habrá más personas mayores que los que tendrían en ese momento menos de quince años. Todo esto nos está diciendo que va a haber muchas personas, concretamente más de dos mil millones de adultos para esta cifra que no está ya muy lejana. Entonces se requieren cambios importantes en políticas sociales, en políticas económicas, sobre todo en materia de salud, especialmente también en los países en desarrollo porque también esta tendencia se va a trasladar y se está trasladando a los países en desarrollo. Ya el efectivo del grupo de sesenta y más años respecto al total de habitantes de los países está aumentando. Incluso cerca del 80%, como dato concreto, de los adultos mayores ya residían en países que estaban poco desarrollados, en estas estimaciones que tenemos aquí. Porque también en los países poco desarrollados la esperanza de vida y además de la esperanza de vida, la mortandad infantil, por ejemplo, pues está disminuyendo. Es decir, antes, desgraciadamente, morían muchísimos niños, mueren menos. Esto no significa que no haya mortandad. Esto quiere decir que también la esperanza de vida sube a la vez que los niños van también hacia adelante. Esto causa una serie de problemas y en principio, y desde fuera, escuchando todos estos datos, lo primero que nos ocurre es, bueno, pues habría que tener muchísimos más niños para que esta pirámide de alguna manera o se invirtiera o tuviera una razón de ser. Sin embargo, quizá esta no sea, pues al final, lo que y el camino, pues el que estamos llevando. Bueno, sí, es un poco de todo, ¿no? Porque la transición demográfica, que es lo que está en el fondo de todo esto, que es la transición demográfica, pues aquella que han pasado los países que han tenido los sectores agrícolas ya evolucionados y han pasado al sector industrial y del sector industrial ya hay una mejora en las sociedades sanitarias, políticas, que hace que todos estos niños que nacen no mueran. Entonces, la tasa de natalidad empieza a descender porque tener niños requiere, pues, más costos para su institucionalización, su socialización y la tasa de mortalidad baja. Entonces, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad bajan, hacen una curva y se sitúan en un nivel muy descendente. Pero este ritmo no lo han llevado, en el mismo proceso, los países en desarrollo. Es decir, esta transición demográfica, los países en desarrollo y los países muy pobres todavía no lo han pasado. Y se produce que algunos lo han pasado muy rápidamente, recientemente, y se sitúan ya en esas tendencias de envejecimiento. También las sociedades van cambiando. La incorporación de la mujer al mercado laboral, pues, hace que sea muy difícil compatibilizar, pues, casa, hogar, con las labores profesionales. Todo esto tiene que ver con la disminución de la tasa de natalidad. Sí, tiene que ver. Y, de hecho, dentro de los ciclos coyunturales en los que hay pleno empleo y se incorporan las mujeres, como lo hemos visto a mitad del siglo XX, que se han incorporado masivamente y que han tenido muchas dificultades para combinar la maternidad con sus funciones profesionales. Entonces, los procesos de sensibilización, de corresponsabilidad, de poner unas nuevas normativas, unas nuevas pautas para que la paternidad entrase en juego y fuese el padre el que también pudiese conllevar la protección, el cuidado de los niños y pudiese hacer efectivo en las mujeres esa compatibilización, entra en procesos coyunturales. Pero en procesos en los que todavía la mujer, por el nivel de desarrollo social, no ha entrado en la estructura ocupacional, se sigue quedando relegada en el hogar. Entonces, la función principal de las mujeres sigue siendo la de madre y esposa. Y no le es posible compaginar estas tareas, con lo cual tiene que pasar a generaciones posteriores. Eso lleva un lapso de tiempo hasta que llega un momento en que esa sociedad, con esas generaciones posteriores, vuelven otra vez a hacer efectivo la compatibilización y la corresponsabilidad. Hay sociedades como puede ser la sociedad árabe. Hemos asistido a lo que se ha dado a llamar la primavera de los países árabes, haya quedado donde haya quedado, pero desde un punto de vista sociológico se comentaba que esto ocurría porque había muchos jóvenes, son poblaciones con muchos jóvenes, que empezaban a tener ya acceso a las tecnologías y a las redes sociales, que de alguna manera despertó este impulso de rebeldía. ¿Es así? ¿Los países árabes, por ejemplo, tienen muchos jóvenes? Sí, bueno, algunos que tenemos muy próximos, Marruecos, Túnez, Egipto, han tenido unas tasas de natalidad, incluso las siguen teniendo, relativamente altas. Y ha habido unos efectivos, justamente en la primavera árabe, en la que había efectivos de población jóvenes preparados, dispuestos a integrarse en la sociedad, lo que pasa que estaban en situación de desempleo. Tanto mujeres como hombres que pueden entrar a integrarse en la sociedad, pero también a tener unas pautas de nucialidad para tener también una tasa de natalidad alta. En el momento en que se integran en pautas modernas, las tasas de natalidad se estancan por esas dificultades de compatibilización, de costos en los hijos, que empiezan a frenar estas pautas y entran en las mismas tendencias de las sociedades que están ya en esas fases de modernización o posmodernización y se ralentiza la tasa de natalidad y vuelve a suceder lo mismo, que se vuelve a parar y vuelve a disminuir, con lo cual, si en un momento hay muchos efectivos de jóvenes preparados para integrarse en la sociedad, pero no se integran porque el mercado no los absorbe, o si se van integrando en los sectores más vanguardistas, les vuelve a suceder lo mismo y la sociedad empieza con esos perfiles de envejecimiento. ¿Y sociedades, por ejemplo, como la africana, envueltas en guerras continuas, en pandemias? Hablábamos antes de algunos países del Magreb. En el África subsahariana tiene muchísimos problemas de desigualdad y de pobreza que están pendientes. Entonces, hay mujeres que incluso mueren en el parto porque no tienen las condiciones mínimas y necesarias para el momento de dar alumno. Entonces, sí, tienen muchos hijos, pero también mueren muchos hijos. O sea, la transición demográfica en determinados países no se ha llevado a cabo o se ha llevado a cabo mal, pero incluso en algunos subsaharianos que hay muchos efectivos de población van muriendo por enfermedades, por pandemias, tenemos ahora el SIDA famoso y también los coletazos que está dando el Ébola en determinados países, que está diezmando mucha población. Pero, independientemente de eso, el grupo de 60 y más años se sigue consolidando de aquí al 2050 y es una tendencia que incluso en estos países se empieza a consolidar, independientemente de estas mortandades. Todo esto te hace pensar siempre en recursos. Hacen faltas recursos. Recursos, hablábamos antes, pues para el ocio, pero también para la salud. Por supuesto, cuando hablamos de gravísimos problemas, por ejemplo, en el África subsahariana, pues parece casi un poco raro hablar de que en otras zonas del mundo, pues lo que se necesita es dar actividad a personas mayores o curar las ciertas enfermedades verdaderamente que dices, bueno, ¿los recursos dónde? Pero esto es así y así está hecha en las sociedades. ¿Cómo, desde el punto de vista de la sociología, pues se puede aunar un poco todo? Bueno, con estudios rigurosos, diagnósticos específicos de lo que necesita una sociedad que, por ejemplo, no ha culminado su transición demográfica. Hay una natalidad muy alta, pero también una mortalidad muy alta y ver cómo eso se puede paliar. Esa mortalidad infantil y esa mortalidad por maternidad disminuye introduciendo unas políticas sanitarias apelando a unos incentivos económicos, unas ayudas internacionales que puedan solventar estas cuestiones de supervivencia importantes. ¿Y en países como el nuestro? En países como el nuestro, en el que ahora estamos en un proceso importante de crisis económica en la que hay un recorte económico que no hay todavía una política sólida para la conciliación. Incluso ahora hay casos que están saltando en la realidad de personas, mujeres que tienen sus puestos de trabajo y que cuando tienen un hijo, pues tienen problemas para continuar su trabajo. Es decir, el aplicar la política de conciliación en un momento coyuntural se resquebraja mucho y hay que asentarlo mucho más y que las mujeres españolas puedan tener sus hijos ayudado de estas políticas. Y desde el punto de vista también de la sociología, como una pregunta que está en la calle y a debate, pues no se sabe si subir la edad de jubilación, porque verdaderamente, como estamos diciendo, pues son muchos los años los que una persona a lo mejor puede vivir y puede todavía estar activa si se encuentra bien y además tiene esa experiencia o al revés, porque el paro hace que si las personas mayores ocupan estos puestos de trabajo, los jóvenes no entrarán nunca. ¿Este debate está ahí? Está ahí, pero hay que aclarar un poquito dependiendo de la categoría ocupacional y de la profesión. Una persona como un albañil muy especializado ya llega a una edad en la que físicamente necesita descansar. No digo solamente por esta categoría ocupacional, podemos hablar de otras en las que físicamente, trabajos manuales en las que físicamente el cuerpo tiene un deterioro y necesita descansar. Pero hay otras en las que la experiencia, como puede ser un profesor universitario, puede llegar hasta los 70 años a jubilarse. El poner un listón de 66, 67 años depende fundamentalmente de la profesión que tenga y de lo que haya rendido en el transcurso de los años. Porque, claro, ahora hablando de los jóvenes que tienen problemas de acceso, pero hay muchos jóvenes que han entrado y salido varias veces y no han culminado un ciclo laboral, con lo cual tienen un rendimiento distinto. Y esto quiere decir que pueden perfectamente llegar hasta los 66, 67 años, pero dependiendo de determinadas categorías ocupacionales. Aquí, en este sentido, no se puede decir que los mayores impidan dar acceso a los jóvenes, sino que es el mercado de trabajo el que no proporciona puestos de trabajo a esos efectivos jóvenes, que tampoco son muchos. No hay, de todas las maneras, recetas infalibles. Habrá que buscar también para cada problema la adecuada receta. Exacto, porque en el caso de personas que todavía pueden seguir trabajando hasta los 67 años, incluso cuando ya entran en la jubilación, pueden hacer otro tipo de participación en la sociedad, en actividades de ocio, de recreación, en el que puedan prestar también un servicio de ciudadanía a la sociedad y no están quitando puestos de trabajo. Y a estos jóvenes que puedan llegar a consolidar un ciclo laboral dentro de unas profesiones que no les desgaste, podrán llegar a tener una vida laboral hasta los 67 sin haber entrado en conflicto con los mayores que han estado hasta ahí. En cualquier caso, hemos visto estas previsiones para el año 2050 y a la pregunta que nos hacíamos al principio de si la población mundial envejece, que nos contestaba de manera tajante la profesora Martínez, sí, envejece, podemos acabar diciendo lo mismo, envejecemos. Envejecemos, envejecemos, pero envejecer con calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.